Rallo de sol de mi corazón, tus suspiros son la llama de mi inspiración. Eres vida mi tesoro, mi bendición, la más hermosa flor. Rallo de sol de mi corazón, tus suspiros son la llama de mi inspiración. Eres vida mi tesoro, mi bendición, la más hermosa flor. La luz más que alumbra cuando todo se apagó. El abrazo más sincero que alguien me ofreció, por eso hoy te canto a ti mi hermosa flor. Rallo de sol de mi corazón, tus suspiros son la llama de mi inspiración. Eres vida mi tesoro, mi bendición, la más hermosa flor. Con lo mucho que te quiero, no tomo tu decisión. Libre siempre emprendes vuelo y nunca bajes la voz. Tu cambias todo el sentido, como al jardín una flor. Nunca ocultes tu resplendor. Rallo de sol de mi corazón, tus suspiros son la llama de mi inspiración. Eres vida mi tesoro, mi bendición, la más hermosa flor. El saludo de un amigo, de mi viejo la bendición. El carisma de un abuelo que nos sirve de inspiración. Son esas pequeñas cosas que cada día nos hacen mejor. De la vida son la razón. Rallo de sol de mi corazón, tus suspiros son la llama de mi inspiración. Eres vida mi tesoro, mi bendición, la más hermosa flor. No importa tu sexo, pensamiento, tu color. Si quieres a una persona, amala sin condición. Nadie quiere para buscarte.